¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viva estrella! ¡Dudget, tienes que detenerlo! Si la estrella explota, Umbriz va detrás. ¿Y nosotros? ¡No puedes atraparme! Deberías haber visto la cara de Dred. Jugué con ese idiota como quise y luego... ¡Lo convertí en un cordelito! ¡Ríndete, lopa! ¡No puedes ganar! ¡No me persigas! ¿Pero por qué no te mueres? ¿Y por qué esas brisas? Creía que quería ser un héroe. ¡Puedo acabar con vuestras patéticas vidas y me sobra tiempo para evacuar el puesto! ¡Entrevistas perfectas de la destrucción! ¡Norrioso, eh! ¡Súpernovas artificiales! Se me ocurrió mientras me pudría en la cárcel Qué mejor modo de venganza de los Rangers Galácticos Que destruir por completo el sistema que vigilan Ha sido fuerte, desuerte ¿Ya conoces mi división de protones? Dejo que te haga una demostración personal No, no, no es posible No puedes estar ganando El poder de la estrella en ala Debería haberle depurado los vallos antes de usarlo Hace falta algo más que una granada Por fin, como nuevo Vamos a hacerlo interesante ¡ viennent aquí! ¡Los disculpen! ¡Suscríbete! 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 ¡Párate! ¡Párate! Desplanetizador en la órbita de Ubris. ¡Vamos! Y esa, amigo mío, es la historia de mi heroica redención. Fin. ¡Vaya! Una historia tremenda, Capitán. Hasta me metí en la piel de los héroes. Normalmente espero que... eh... mueran. Bueno, es... conmovedor. ¿Capitán? Eh, Ratchet, Clank, ¿cómo estáis? Nos va bien. Hemos venido a visitar a los Rangers. Sí. Eh... Laris nos invitó para probar unas armas nuevas y... eh... eh... ya sabes... cosas aburridas. Eh... ¿Cómo estás? Genial. Bien. Muy bien. Sí. El prisionero huye. El prisionero huye. El prisionero huye. El prisionero huye. Eh... ¿Vienes? ¡Desde luego! ¡ ana de información! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.